Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia sobre, yo tengo en inglés acá, pero la situación de las personas trans en Panamá. Es una sesión que ha sido solicitada a una audiencia por RedLac Trans. Yo soy James Cavallaro, vicepresidente de la Comisión Interamericana. Estoy con mis colegas, está llegando en este exacto momento el comisionado Felipe González, a mi derecha. A mi izquierda está la comisionada Tracy Robinson, que también es relatora para los temas de LGBTI. Y estoy también con el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa. Presentes tenemos Venus Tejada y Mixair, Nolasco Campos, de la PPT. Y por el detalle tenemos el señor embajador Jesús Sierra Victoria. Tenemos a la doctora Farah Díbe Burrutia, embajadora Nubia Lescano, licenciada Yarisa Montenegro y la licenciada Sofía Catellero. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Quisiera comenzar ofreciéndole la palabra a la parte peticionaria por un periodo de 20 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, señores y señoras comisionados y delegados de Panamá. Mi nombre es Venus Tejada Fernández, pertenezco a la Asociación Panameña de Personas Trans y soy la referente titular de la red LAC Trans en Panamá. Como primer punto podemos hablar de la violencia institucional, los crímenes y abusos incidentes por el odio, multas contra las personas trans. En nuestro país, Panamá, las mujeres trans, padecemos prácticas sistemáticas perpetuadas por agentes de la policía y fuerza de seguridad. En lugar de velar por nuestra integridad y seguridad, las agentes policiales del Estado panameño nos tratan de manera humillante y discriminatoria, abusándonos y dejándonos sin ningún tipo de protección. Los agentes policiales panameños, además, nos extorsionan pidiéndonos dinero y favores sexuales a cambio de libertad. De esta manera, se convierten en nuestros proxenetas impuestos, haciéndonos víctimas de violencia y abusos sexuales y aún así seguimos siendo multadas al llevarnos a las autoridades competentes. Son frecuentemente, además, los actos de violencia física, psicológica, al momento de aprehensión durante el periodo de detención, las cuales constituyen tratos crueles e inhumanos. En Panamá no existe ley o norma que considere que la prostitución como una actividad sea una actividad clandestina. Los agentes policiales se excusan en que supuestamente velan por la moral pública y usan este argumento para perseguir selectivamente a la población trans. En caso de las personas trans asesinadas por su identidad de género y en las estadísticas policiales, se reportan según su sexo biológico y no se realizan investigaciones asociadas, posibilidad de crímenes de odio contra nuestra comunidad. Dando el caso así de tres casos este año de personas trans asesinadas y dos han sido totalmente impunes. Solamente uno se encontró su asesino. Bien, en estos momentos podemos dar evidencia de multas e imágenes de compañeras. Aquí podemos ver en nuestras imágenes que el delito realmente que dicen las autoridades es por prostitución clandestina, cuya multa aparece de 100 dólares. ¿Verdad? Podemos ver otro caso al igual prostitución clandestina, igual la multa son 100 dólares. ¿Verdad? Aquí podemos evidenciar que esta multa ha sido por el caso de ser travesti. ¿Verdad? Y la multa ha sido por 60 dólares. Otro, podemos ver que el delito ha sido prostitución clandestina, cuya multa 60 dólares igual. Aquí también podemos observar la prostitución como un delito, según ellos, y 25 dólares lo que ha sido la multa. Aquí podemos observar prostitución clandestina y 90 dólares la multa que nos ponen los jugados nocturnos. Aquí podemos observar igual prostitución clandestina, 60 dólares igual la multa. Aquí también podemos observar que no existe un delito, no hay una causal, pero igual se multa con 50 dólares. Aquí podemos observar a una compañera que podemos llamarla la compañera A, que esta compañera fue violentada a principios del año 2014 por agentes de la policía cuando iba saliendo de un supermercado. La violencia no se justificó de ninguna forma. Aquí podemos observar otra compañera que llamaremos compañera B, por el hecho de que estaba en un restaurante comprando su comida y las autoridades querían entrar para llevársela detenida, cosa que el dueño del local no permitió que la policía entrara, pero desde afuera los policías gritaban improperio hacia la compañera. La compañera al pasar el tiempo pensando que los policías ya no estaban, salió y cuatro policías la agarraron, la agredieron, la golpearon de una manera tan fuerte que ahí podemos ver los golpes. Entonces, esto sucedió en octubre del 2014. Ok, entonces, en el marco legal de la Constitución, la Constitución Política de nuestra República de Panamá reconoce en su preámbulo que los derechos humanos son de carácter inalienable, así como el capítulo 3 de sus artículos subsiguientes, principalmente en el artículo 19 que prohíbe toda discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o identidad política, completando por el artículo 20 donde se establece que todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. Sin embargo, este mismo artículo no protege a las personas de la discriminación por razón de orientación sexual o identidad y expresión de género. Podemos, las violencias en la dirección de sedulación, también podemos hablar un poquito de este caso y directamente en pasaporte, la dirección de pasaporte, en lo que somos obligadas a vestirnos de hombre, quitarnos el maquillaje y llegar totalmente a tomarnos la foto. Donde ellos ven algún movimiento, alguna foto, después de haberla revisado, que salgamos de algo femenina, nos mandan a hacer todo el espectáculo nuevamente. También podemos hablar de la discriminación en el acceso de salud, trabajo y educación. En el caso de la salud, nuestra población somos vulneradas en el sistema de salud al no reconocer nuestra identidad de género y no poder acceder a un sistema integral, de salud integral. En cuanto a la educación, una gran mayoría de la población somos expulsadas de instituciones educativas públicas a niveles secundarias y en su mayoría por nuestra orientación sexual o identidad de género, violando nuestros derechos a la educación. Esto nos limita a nuestro derecho laboral. En algunos ámbitos laborales específicos, como en el esfuerzo de la seguridad, existen aún en Panamá normas que no son específicamente discriminatorias contra las personas LBTI y que afectan a las personas trans. Tal el caso como en el numeral 11 y 12 del artículo 133 del decreto ejecutivo número 204 de 1997, por el cual se explica el reglamento disciplinario de la Policía Nacional. Allí establece como falta gravísima la conducta de la práctica del lesbianismo y del homosexualismo e imponen sanciones para quienes lo practiquen, incluso el despido. En cuanto al sistema educativo, podemos hablar un poquito con la compañera Mixair, que le ha sucedido algo similar. Sí, justamente es interesante esta parte porque yo soy vivo ejemplo de eso, de cómo en Panamá se nos margina, cómo en Panamá se nos saca del sistema educativo. Cuando yo estaba saliendo de sexto año, el director y un grupo de docentes, porque en la mayoría de los casos ni siquiera la discriminación viene por parte del personal estudiantil, empezaron a hacerme bullying. De una manera extrema me hacían quitar el suéter, me hacían quitar un montón de cosas, me hacían cambiar con el resto de los varones. Lo último que hicieron fue prohibirme la entrada. ¿Bajo qué argumento? No tuvieron nunca un argumento bajo el cual prohibirme la entrada al plantel educativo. Yo no pude terminar mi educación y al no tener trabajo, al no tener otras posibilidades, tampoco podemos acceder a una educación privada. Entonces, en el Estado panameño se nos está privando completamente de nuestro derecho a la educación y soy vivo ejemplo de eso, donde no tenemos otra opción. El reconocimiento de la identidad de género de personas trans. Debe tenerse presente que en el derecho panameño no existe una ley que reconozca el derecho de la identidad de género, la cual profundiza la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos las personas trans. La inexistencia de dicha ley tiene como efecto, entre muchos otros, el fortar a las personas trans a utilizar documentos de identidad que no reflejan nuestra identidad de género, quedando expuesto a humillaciones, discriminaciones, exclusiones en el ejercicio de sus derechos humanos y variedad de formas de violencias. Con demasiada frecuencia implican graves violaciones a la integridad física y psicológica e incluso la muerte. Actualmente se utiliza un vacío legal que se encuentra en el registro civil, en el artículo 121 de la ley 31 del 2006, que establece que para la corrección del marco sexo, se debe acompañar de un certificado expedido por un médico forense, quien de manera invasiva certifica la veracidad del sexo de la persona examinada. Para que una persona trans utilice este medio para cambiar su documento de identidad, debe someterse obligatoriamente a la cirugía de reasignación, las cuales acarrean la pérdida de fertilidad y capacidad reproductiva, la cual es violatoria a nuestro derecho sexual y reproductivo. En el cambio registral en nuestro país, Panamá, está completamente imposibilitado para las personas trans, manteniéndonos en invisibilizaciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Mixahir Alexandra Rousseau, yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Personas Trans. Ahora, en base a lo antes mencionado, voy a hacer las recomendaciones que le hacemos al Estado panameño. Primero recordando que en el plano internacional el Estado panameño ha ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En adelante, protocolo de San Salvador. En la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura. Ahora, instamos al Estado a hacer todo lo conducente para que Panamá ratifique la Convención contra toda forma de discriminación, depositando el correspondiente instrumento ante el Secretario General de la OEA, de modo tal que logre su entrada en vigor en el menor tiempo posible. También los instamos a la eliminación del requisito del certificado expedido por un médico forense para acceder a la modificación registral en los términos del artículo 121, exhortándolos de la misma manera al Estado a tomar medidas urgentes para modificar el capítulo 4º de la Ley 31 de 2006, que hace referencia al cambio registral. Alternativamente, solicitamos que se adopten medidas para exceptuar a las personas trans de presentar dicho requisito hasta tanto se logre la sanción de una ley de identidad de género en el país. Instamos también al Estado a tomar medidas para sancionar una ley de identidad de género que establezca mecanismos legales, accesibles, ágiles y sencillos, preferentemente administrativos, que permitan a las personas transmodificar su nombre, su sexo registral en su documentación personal, ante el solo requerimiento de la persona interesada y sin exigir como requisito previo ningún diagnóstico, ni médico, psiquiátrico o psicológico, esterilización, ni ningún otro procedimiento invasivo a nuestra persona. La confidencialidad de este proceso y de la documentación involucrada también debe ser garantizada por esta ley. Asimismo, se recomienda que la asistencia letrada no sea un requisito excluyente u obligatorio para poder interpretar la solicitud como lo es hoy. El proceso de la elaboración de la identidad de género y de toda política pública que involucre a la comunidad transpanameña debe ser acompañada prioritariamente por nosotras, por las personas trans, tanto de Panamá como de la región que defendemos los derechos de las personas trans. Esto garantizará que las mismas personas que seamos beneficiarias de estas políticas podamos diseñar y poner en práctica puntos de vista nuestros y hacer nuestras propias contribuciones con el fin que las medidas sean adecuadas y efectivas para resolver los problemas existentes. Instamos también al Estado panameño a que establezca mecanismos de cooperación, especialmente en materia de asesoría jurídica con organismos internacionales de derechos humanos en materia de identidad de género, de modo tal de adecuar la legislación interna a estándares internacionales de derechos humanos. En especial, recomendamos al Estado solicitar la cooperación de la Relatoría para los Derechos LGBTI de la Comisión, así como del personal profesional que se desempeña en la misma en lo que hace el acceso a documentación de buenas prácticas a nivel internacional y regional. Solicitamos al Estado panameño que desarrolle mecanismos específicos y eficientes para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas trans con el fin de generar mecanismos de protección y garantía de nuestros derechos. Consideramos de carácter urgente que el Estado implemente programas para la recolección de información y sistematización de la misma, en especial la recopilación de datos sobre denuncias de violaciones y discriminación para identificar y poder abordar las principales problemáticas que enfrentamos las personas trans en Panamá. Exhortamos también al Estado panameño a que tome todas las medidas correspondientes para sancionar una ley en contra de la discriminación que ya fue presentada, dado cumplimiento a sus compromisos internacionales asumidos voluntariamente ante la comunidad internacional. Teniendo presente que las pautas normativas de respeto a los derechos humanos que la sociedad puede ir interiorizando a partir de este tipo de leyes, potenciarán los logros que alcancen los planes de concientización y educación de la población. Instamos también al Estado panameño a diseñar, financiar y gestionar un plan de alcance nacional que contemple estrategias para la prevención y la eliminación de la discriminación y violencia por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. El plan debe incluir campañas de carácter estatal e institucional donde su diseño y planificación haya contado con la participación de la comunidad LGBTI. También exhortamos a que los numerales 11 y 12 del artículo 133 del decreto ejecutivo número 204 de 1997, en los términos expuestos, son incompatibles con la Convención Americana y por ende deben ser derogados a la mayor brevedad posible. El Estado de Panamá debe incluir en el Sistema de Salud Nacional el abordaje integral de la necesidad de la población trans, en especial de los procesos de hormonización y el uso de sustancias para un adecuado proceso de nuestra construcción social de identidad y expresión. Es responsabilidad del Estado cumplir y cubrir las necesidades de salud de toda la población de su territorio. De tal manera, evita la automedicación y los graves riesgos que esto implica para la salud de las personas trans. Incluir también a las y los adolescentes trans en las políticas y prácticas de protección a la niñez y adolescencia, en especial aquellas dirigidas a víctimas de violencia, expulsión familiar y expulsión del sistema educativo, que es lo más recurrente. Incluir a las, y lo consideramos, disculpen, que el rol del Estado panameño en la promoción y fomento de oportunidades laborales de la población trans es de suma importancia. Este tipo de medidas evitaría que las compañeras recurran al trabajo sexual como único medio de subsistencia. Le exhortamos también al Estado panameño de crear espacios de trabajo en conjunto, con la sociedad civil, para poder ejecutar todas estas recomendaciones que hoy le estamos haciendo. A su vez, le solicitamos, presten especial atención a solicitudes que la Asociación Panameña de Personas Trans ha hecho por segunda vez a la Defensoría del Pueblo y a la Alcaldía para tener una instancia dentro de ella que se encargue de los asuntos LGBTI. Asimismo, solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana. Se solicita la Relatoría para los Derechos de las Personas LGBTI que ofrezcan información sobre buenas prácticas de otros estados de la región e inste regularmente al Estado panameño a redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de la comunidad trans en Panamá. Solicitamos especialmente a la CID que preste especial atención a la situación en la que se encuentran o en la que nos encontramos los y las defensoras de los derechos humanos de las personas trans en Panamá. Solicitamos especialmente a la Unidad para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CID que incluya sistemáticamente a las personas trans en sus trabajos de monitoreo temático y adopte un enfoque integral que incluya las necesidades específicas de la población trans. Soy una ciudadana panameña trans que exige el reconocimiento de mi identidad, mis derechos. Las personas trans que por supuesto existimos en Panamá queremos conocer la verdadera democracia con igualdad y equidad. Gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos al Estado y su representante 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Señoras y señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señoras peticionarias, representantes de la red latinoamericana y del Caribe de personas trans y la Asociación Panameña de Personas Trans, representantes de las organizaciones internacionales y de las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, comparecemos ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación del Estado panameño para tratar la situación de los derechos humanos de las personas trans en Panamá. Para tales fines, me acompañan una delegación conformada por la doctora Faradiva Urrutia, directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora Nubia Lescano, representante alterna de la misión de Panamá ante la OEA, la licenciada Yarisa Montenegro, jefa de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la consejera Sofía Castillero, representante alterna de la misión de Panamá ante la OEA. Con la venia de la presidencia, cedo el uso de la palabra a la doctora Faradiva Urrutia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, su excelencia James Cavallaro, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores Felipe González y Tracy Robinson, comisionados, señor secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez de Icaza, honorables señoras peticionarias, honorables representantes de las organizaciones no gubernamentales, señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia y saludar a las señoras peticionarias, a los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de todos los presentes en esta audiencia temática, que servirá como espacio para iniciar un diálogo constructivo referente a la situación de los derechos humanos de las personas trans en Panamá. El gobierno de la República de Panamá considera que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, tal como se consagran los principios principales e instrumentos internacionales de derechos humanos. Agradezco a la Ilustre Comisión Interamericana por la convocatoria a esta audiencia, que sin lugar a dudas servirá como espacio de comunicación para todos los participantes. Señoras y señores, a solicitud de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la República de Panamá tiene a bien presentar la situación de los derechos humanos de las personas trans en Panamá. Sobre el particular, el Estado panameño ha reunido a los diferentes actores relacionados con este tema, siendo estos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que han proporcionado información de acuerdo a lo requerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la presente sesión. Por tanto, el Estado panameño, reafirmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, y respetando todos los pactos internacionales firmados en esta materia, se presenta en esta audiencia temática con el compromiso de respeto a los derechos humanos a todos nuestros ciudadanos sin condición. Tal como lo reconoce el Plan de Acción de la CIDH 4.6i, el Estado de Panamá es consciente que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales han estado históricamente sometidas a discriminación y continúan siendo sujetas a discriminación, persecución y otros abusos. Asimismo, es consciente que muchos de estos factores contribuyen a esta situación, incluyendo la ignorancia y la intolerancia que llevan a la estigmatización y a la denegación de la igualdad de derechos por los individuos, los grupos y la sociedad como un todo. El Estado de Panamá, comprometido con el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos y en su continuo esfuerzo por eliminar factores de discriminación que puedan vulnerar los derechos de los distintos grupos sociales que conforman nuestra sociedad, presenta sus avances. En materia de políticas sociales, reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas y en cumplimiento con el artículo 19 de nuestra Constitución Política, podemos mencionar que el Ministerio de Desarrollo Social, como un ente rector de las políticas sociales del Estado panameño a través de sus diferentes direcciones, ejecuta programas sociales de acuerdo a lo contemplado en el artículo 2 de la Ley 29 de 2005, en estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales sin ningún tipo de discriminación. Los programas que impulsa el Gobierno Nacional, como lo son Red de Oportunidades, Redes Territoriales, Ángel Guardián, Subsidios Estatales, entre otros, son abiertas a todas personas que cumplan con los requisitos establecidos en las normas que rigen cada programa. A la vez, el Ministerio de Desarrollo Social ha colaborado y forma parte del Mecanismo Coordinador de Panamá para VIH y SIDA, tuberculosis y de malaria, la cual es una entidad creada bajo conceptos y lineamientos del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, la cual forma parte del Sistema de Naciones Unidas. Es importante señalar que la participación multisectorial antes señalada incluye colectivos de interés libremente asociados en atención a la orientación sexual que les resulta afín. En cuanto al cambio de identidad, el Estado panameño ha podido observar que uno de los principales retos que tenemos como país es el relacionado con la población trans en el cambio de identidad. Para poder modificar el documento de identidad se requiere de un proceso. Primero, la parte interesada presenta una solicitud por escrito para que le sea rectificado el sexo y las generales de la persona. Segundo, debe llevar los documentos autenticados que validen que se hizo una cirugía de reasignación de sexo. Y finalmente, él o la solicitante es sometido a un examen físico por un médico forense del Instituto de Medicina Legal y se requiere una declaración de la persona. El proceso puede tardar cerca de un mes. Si bien es cierto que actualmente el Tribunal Electoral ha dado la oportunidad a las personas trans que han cambiado de sexo, brindándole la cédula de identidad personal con el nombre femenino que ellas elijan, de acuerdo con la legislación vigente, y este cambio está amparado en el artículo 12 de la ley número 31 de 2006 que regula la corrección de sexo en las inscripciones de nacimiento, el Estado panameño es consciente que se debe promover una ley con el objetivo de garantizar los derechos de las personas transexuales al igual que de la población de lesbianas, gays y bisexuales. Así mismo que requiere presentar ante la Asamblea Nacional una ley de orientación sexual y de identidad de género. Lo reconocemos y tomamos en cuenta sus recomendaciones. En cuanto al derecho de la salud, todos los habitantes del país tienen derecho a la salud y el Estado panameño está consciente que lo es mucho más aún en el grupo de personas que conforman la población en más alto riesgo. La población en más alto riesgo de enfermedades la constituyen los niños, los ancianos, los indígenas y todas aquellas personas que de alguna u otra forma están propensas a contraer el VIH. En este último caso, es importante acceder a un programa de prevención de la transmisión de ITS-VIH en quienes se deben desarrollar programas especiales de norma y modelo de atención. Las personas pueden asumir comportamientos que les exponen a mayor riesgo de contraer la infección por VIH, como los hombres que tienen sexo con hombres, HSH, los trabajadores del sexo, hombres y mujeres y sus clientes o las personas transexuales. Todas estas poblaciones en mayor riesgo y otras por sus condiciones socioeconómicas, ambientales o culturales tienen control limitado o ninguno para evitar o reducir la exposición al VIH. Este grupo de personas constituyen las poblaciones vulnerables e integran la población en más alto riesgo conocida como PEMAR. Por tanto, el Estado panameño, por medio del Ministerio de Salud, establece el programa nacional ITS-VIH-SIDA dirigido a la población PEMAR, con un plan similar al modelo de atención integral, pero actualizado y ampliado con un plan operativo específico para el grupo de personas mencionadas, que implica una forma de administrar los cuidados de salud, aumentar la eficacia y eficiencia en los servicios y garantizar su cumplimiento, buscando así como Estado prevenir a las personas con alto riesgo. De acuerdo a la estructura de cada servicio de salud, se ofrecerá a la población PEMAR promoción, información, educación, consejería, diagnóstico precoz, asistencia médica, tratamiento oportuno, así como apoyo psicológico y del servicio social. El modelo de atención debe regirse por los principios de respeto, calidad y calidez, equidad, accesibilidad, coordinación e integración, eficiencia y eficacia, integralidad de las acciones en los servicios de salud. En este sentido, se contempla a la persona como un ser bio, psicosocial, perteneciente a una familia y a una comunidad, con deberes y derechos para la toma de decisiones de forma consciente y sistemática respecto a su salud de los miembros de su familia y de su comunidad. Para que la atención de los usuarios de la población PEMAR se integra a los servicios de salud, el modelo aprovecha al máximo la infraestructura tanto física como tecnológica de los servicios y de los recursos humanos, incluyendo el concepto de clínicas amigables, de atención integral a la población PEMAR. Se prevé una complementación de recursos y esfuerzos entre los diferentes actores del sistema de salud y se promueve una participación activa de las organizaciones no gubernamentales. La iniciativa de reformar el sistema de salud en cuanto a la vigilancia de las ITAC con la creación de la clínica amigable para la población en más alto riesgo de los centros de la salud tiene como propósito fortalecer a través de este el plan de promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno y consejería médica para aquellos pacientes afectados por transmisiones, por enfermedades de transmisión sexual. Con el fin de lograr este fin, el trabajo de dicha clínica está enfocada hacia la población de más alto riesgo, es decir, trabajadores sexuales, personas trans y hombres que tienen sexo con otros hombres. Las clínicas amigables deben reunir algunas características físicas, aunque no necesariamente deben estar lejos de la población general. Las consultorios médicos de estas clínicas amigables deben contar con espacio suficiente para la cantidad de profesionales que atienden el servicio. Debe ser una sala amplia que cuente con la privacidad necesaria. En cuanto a la atención médica a personas transexuales, en este modelo de clínica, la misma debe ser periódica y será realizada por un equipo integrado por profesionales de salud capacitados y entrenados en el manejo de la situación y de acuerdo al programa de atención de los establecimientos que brindan este tipo de atención. Asimismo, la evaluación clínica debe hacerse cada 30 días o de acuerdo a las necesidades del paciente. Si la persona trans ejerce el trabajo sexual, la evaluación clínica debe ser cada semana y realizarse las pruebas de rigor según el protocolo aprobado para estos casos que incluyen pruebas de laboratorio y odontología. El control en la salud de las personas trans se debe hacer a través de un carnet y por medio de este carnet se controla si está asistiendo a sus consultas o si está siguiendo un tratamiento en caso de la detección de alguna enfermedad. De esta forma, el Estado panameño quiere plasmar que está implementando estándares internacionales y buenas prácticas para atender en materia de salud a las personas trans en Panamá y tomaremos en consideración todas aquellas recomendaciones que nos hicieron relacionadas con la hormonización porque sí es cierto, y así nos lo indicó el Ministerio de Salud, que ese proceso, si no se lleva de una forma adecuada, les puede llevar a riesgos de muerte. O sea, que eso está reconocido por el Ministerio y esa es una de las recomendaciones que válidamente puede ser incluida. Derecho al trabajo. El Estado panameño prohíbe la discriminación por razones de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas y se sanciona con multas a los diarios que publiquen vacantes que exijan una determinada edad. Sin embargo, reconocemos la necesidad de mejorar y actualizar la información estadística desagregada por sexo, ya que nos permitirá tener mayor claridad sobre las tendencias de la inserción de hombres y mujeres, tanto en el mercado laboral como en las diferentes componentes de la economía nacional, y con ello continuar desplegando medidas eficaces en todos los aspectos. Deseamos destacar que la República de Panamá, en el caso específico de los LGBTI, mediante decreto ejecutivo 332 de 2008, despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo y también se elevó la edad de consentimiento homosexual con la heterosexual con 18 años de edad. Mecanismos formales de diálogo. El Estado panameño desea informar a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la comunidad trans tiene un puesto en el Consejo Consultivo de Género de la Defensoría del Pueblo. En este sentido, el día 19 de febrero de 2015, se envió nota invitándolos a participar en dicho consejo. Si no la tienen, nosotros podemos proporcionarla para que por favor inicien su participación en el consejo, que es súper importante. El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso en buscar los mecanismos que garanticen igualdad para todos los ciudadanos que habitan en Panamá. Es por esta razón que la Defensoría del Pueblo inició la Mesa de Trabajo de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en noviembre de 2013 y en esta Mesa de Trabajo se incluyen a las personas trans por el hecho de que muchas chicas trans ejercen el trabajo sexual. En el punto sobre educación, partimos por aclarar que el Estado panameño ha implementado acciones para garantizar que el derecho a la educación tal y como le establece la Constitución política debe ser igual para todos sin discriminación. Con relación a las medidas de mitigación, debemos indicar que el Gobierno Nacional ha puesto en práctica programas Paso Seguro y Marca Tu Huella dirigidos a niños, niñas y adolescentes con el fin de prevenir en los colegios y escuelas cualquier tipo de violencia sensibilizándoles en temas como el bullying, autoestima y valores, capacitación a profesionales que atienden a niños, niñas y adolescentes en las escuelas víctimas de cualquier tipo de violencia. De igual forma, docentes y alumnos reciben capacitación en las escuelas donde se reportan adolescentes embarazadas a fin de orientarlas en aspectos de salud sexual y reproductiva con el objetivo de evitar actitudes de discriminación o rechazo. Se promueve de igual forma la participación de los padres y madres en familia en talleres de escuelas para padres con información actualizada y de importancia para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes a nivel nacional. Se ha fortalecido el programa de nutrición escolar, la beca universal como estrategia para la reducción de la destrucción escolar. Todos los programas que se realizan sin ningún tipo de discriminación y que puedan impactar positivamente en los jóvenes, sea cual fuera su orientación sexual. En cuanto al uso excesivo de la fuerza, pues sobre el particular, el Estado panameño informa que reconoce la existencia de discriminación en perjuicio de la población lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual. Es por esto que ante los señalamientos que se han realizado, se ha incorporado un representante de esta población a la Comisión Nacional contra la Discriminación, la cual representa un espacio para presentar denuncias por las acciones de los funcionarios que cometan actos discriminatorios por su orientación sexual e identidad de género. En cuanto a las denuncias realizadas sobre las multas impuestas a las personas trans, debemos informar a la Honorable Comisión, sin que esto sea un menoscabo a los que ustedes ya han presentado, que obviamente la Subdirección de Corregidurías de la Alcaldía nos dice que ellos no llevan a cabo operativos de profilaxis relacionados con personas transgénero. O sea, que las multas no se imponen por ser trans. Sin embargo, reconocen que sí han atendido casos donde las partes involucradas son personas de este género, siendo estos procesos civiles o de corrección. Sin embargo, ninguna causa tiene como origen en su condición el género trans. Como parte del plan de acción de esta administración, la Alcaldía de Panamá indica que ha sido completamente incluyente con los grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, respaldando sus actividades, brindándole espacios para exponer sus ideas, escuchando sus necesidades e intercambiando opiniones, y se compromete con llamar a este grupo organizado de ciudadanos para pactar una reunión sobre el tema objeto de consulta. Asimismo, se han realizado conversatorios con funcionarios de diversas instancias del Estado para examinar supuestos tratos discriminatorios por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. El día 31 de julio de 2015, mediante decreto alcaldicio número 28-2015, se adoptaron medidas para prevenir la discriminación en el Distrito de Panamá, promoviendo así una ciudad más justa, equitativa y solidaria, basada en valores como el respeto y la tolerancia, estableciendo obligaciones para los servidores públicos y programas que beneficien a los sectores más vulnerables que incluya el sector trans. En virtud de lo anteriormente descrito, es preciso señalar que se llevó a cabo una campaña de sensibilización y otras acciones contra la homofobia para llevar un mensaje de tolerancia, respeto e igualdad de oportunidades. Adicionalmente, es importante informar a la Honorable Comisión que por el momento, aun cuando no existen denuncias por crímenes de odio, hemos oído que sí han tenido una situación con homicidios este año, que si bien es cierto, el día 26 de junio del 2005 se realizó la primera marcha del Orgullo Gay en Panamá, iniciando con 15 personas y finalizando entre 40 y 50 activistas, actualmente se lleva a cabo de forma anual y el pasado 29 de junio del 2015, con el abanderamiento por parte del alcalde, participaron más de 600 personas apoyando dicha marcha y cada día se suman más personas a esta marcha, siendo esto un indicativo que en Panamá las personas con diferentes afinidades pueden expresarse libremente sin ningún tipo de represión. Finalmente, el logro de la plena vigencia de los derechos humanos para todos los habitantes en el territorio panameño es un propósito común y compartido entre las instituciones del Estado, la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil. No resultaría entonces difícil concluir que mediante la unión de todos nuestros esfuerzos, el objetivo trazado para este logro está más próximo. Por ello, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de ofrecer garantías y ha reconocido la necesidad de mejorar continuamente su accionar en el tema de derechos humanos, especialmente con las comunidades más vulnerables entre las cuales se encuentran las personas trans. El gobierno panameño reitera que solo mediante el trabajo mancomunado y mediante la unión de esfuerzos será posible consolidar la confianza de la sociedad en las instituciones. En esta perspectiva, consideramos que las recomendaciones y compromisos de esta audiencia constituyen una guía y un gran estímulo para el diálogo social entre los representantes de la sociedad civil y las instituciones del Estado, con el único y exclusivo fin de fortalecer la cultura de la convivencia y del entendimiento como ejes fundamentales para la promoción de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos partes por las informaciones y la disposición de buscar soluciones a los problemas identificados. Quisiera ofrecer la palabra a mi colega comisionada, Tracy Robinson, que va a hacer uso de la palabra en inglés. Thank you very much, President. First, to say that I'm happy the state is here and shows the willingness that it has to respond to these important issues. I equally want to recognize the presence of the petitioners and to say how important it is to the Inter-American Commission and the rapporteurship on the rights of LGBTI persons that trans persons are here and present and speak for yourself. You face some of the greatest challenges in freedom of movement and often being present with us and we want to recognize those challenges and also to welcome the efforts which you make to be here so that your voices can be heard directly by us. The first set of issues which I wanted to raise related to reform and particularly legislative reform and there's one specific executive decree which is clearly in need of repeal at the moment. So I do think and I agree with the petitioners that there is a need for a general law relating to discrimination which addresses sexual orientation and gender identity. Secondly, there is a need for positive legislation on gender identity and I want to value the efforts which currently exist to recognize changes in documentation. But I agree that a law which requires forensic examination is both onerous and invasive. And if we were asked about best practices, the best practice would be that that is no longer part of a requirement for change in identity documents. So I encourage the state to give immediate attention to that particular issue. In relation to Executive Decree 204 of 1997, there's an urgent need for that to be repealed. I wanted to ask the state the extent of it. I didn't understand exactly how it worked and whether it was in relation to employment context, public employment, whatever it is. Laws which make who you are a crime are clearly not acceptable. You know, you can only criminalize harmful and wrongful acts, not who we are fundamentally. The second set of concerns or issues I wanted to talk about is the dichotomy between protection and criminalization. So one of the questions I think would be useful for the state, and I want to echo the need for proper data collection on human rights violations, which would help the state to make this assessment, is what value does the state derive from the criminalization which currently exists. And I do recognize the state raised some questions about how much criminalization exists, but we know everywhere in the Americas there's been a practice of criminalization of trans persons. And I ask this question because of the obvious and well-articulated concerns about how that criminalization takes place. It takes place after a context of violations of particularly economic, social, and cultural rights, poor access to education, limited access to employment, very little access to meaningful health care. I wanted in the context again of this dichotomy of protection versus criminalization to learn more about the standards which currently exist for the conduct of law enforcement officers. I noted that in the mayor's office there's some specific action recently, but how far does that extend? Does it extend beyond the city or does it extend to the whole country? So I'd like to know whether nationally you do have the kinds of standards which specifically address this question of police conduct in relation to trans persons. For the petitioners, I wanted to know from your own records, if you do collect data, how many cases have been filed, if you have a sense of how many of these violations have existed from those who have come before you. And from the state's perspective, if you have information on how many investigations have taken place about what is cruel and inhuman and degrading treatment and torture by law enforcement officers, we know that detention is regrettably one of the most unsafe places for trans persons. And so criminalization creates a secondary and tertiary and third and fourth risk of serious violations against trans persons. I wanted to know whether there's a sufficiently independent public authority that investigates those allegations of violations by law enforcement officers. Let me take the third concern which I have, or idea, which is the importance which I want to echo full participation. So there's been a lot of discussion about how do we fully respect the rights of all, including trans persons, and it does mean full participation in the development of public policies and the institutional mechanisms. And I want to also echo the importance of considering the full life cycle of trans persons, as children, as adolescents. And I think increasingly we want to hear state policies which are addressed to older trans persons, who often face a whole range of economic, social, economic violations, violations of the economic, social and cultural rights. On the question of protection, to learn more about the existence of protection mechanisms. And I wanted to raise a flag in relation to health care. And this is, I'm raising this gently, but in an important way. It's about words like vulnerable and high risk. Because one challenge is that sometimes trans persons enter our imagination in relation to access to health through HIV. Through disease. And I think it's absolutely important that there be appropriate responses in that regard. But trans persons have a right to health, not simply to be free from disease. So it's extremely important that there be an integral health response which recognizes reproductive rights, hormonal treatment, a range of issues and not simply the access to health care be through HIV. To answer your question about best practices, our hope is that the report which comes out relatively soon on violence against LGBT persons will offer Panama and other states some of those answers. Thank you very much, Commissioner Robinson, Rapporteur for LGBTI Persons. Quisiera ofrecer el uso de la palabra de mi colega comisionado González. Bueno, agradezco mucho a las solicitantes de esta audiencia y a las y los representantes del Estado por sus intervenciones. Es de la mayor importancia para la CIDH que los derechos humanos del colectivo de personas trans sean respetados. Como sabemos, en el contexto de muchos estados de la OEA, esto históricamente no ha sido así. Y de allí que sea esperable que el Estado adopte medidas proactivas para garantizar los derechos de este colectivo. Ahora, precisamente en esa línea y complementando lo que señalaba la comisionada Robinson, es que sería importante que la iniciativa que ha tomado el Estado antes de esta audiencia, que valoro en el sentido de contactar a la alcaldía y ver cómo estaba llevando adelante su labor la policía, tenga un seguimiento. Que tenga un seguimiento de manera que esto no quede solamente en una consulta que se ha hecho a la alcaldía, a la policía, y que en ese seguimiento también pueda participar el colectivo trans, de personas trans. Creo que eso es muy importante, que no quede esto como una cuestión compartimentalizada con los funcionarios del Estado por una parte, con el colectivo por otro lado. Y precisamente este tipo de audiencias en la CIDH, en que hay representantes de un colectivo vulnerable y representantes del Estado, son a veces la primera oportunidad, y así ha ocurrido respecto a otros países, para que se fortalezcan iniciativas conjuntas serias al respecto, para prevenir y confrontar las violaciones. Sobre todo en el contexto de abuso policial que, como decía la comisionada Robinson, bueno, efectivamente el hecho de que se practiquen detenciones a personas trans se presta por los atavismos latinoamericanos para los abusos a los derechos de las personas trans. Entonces, yo llamaría que hubiera un seguimiento de parte del Estado con participación del colectivo trans para combatir el abuso y prevenir el abuso policial. Gracias. Muchas gracias, comisionado González. En ese sentido, y para agregar unas frases nomás, valoramos la disposición del Estado, las acciones que han sido tomadas, las iniciativas. Quisiera, de forma más amplia, porque mi colega como experta en el tema ha identificado puntos muy concretos, como también ha hecho mi colega Felipe González. Quisiera decir que en el documento que tenemos hay ocho recomendaciones concretas. No sé hasta dónde estarían, hasta dónde el Estado estaría de acuerdo con estos puntos. Me imagino que hay bastante convergencia. Y si no, habría formas, como ha dicho el comisionado González, de buscar dar seguimiento. Y en eso, no para comprometerle a la relatoria que dirige la comisionada Robinson. Pero yo creo que la comisión sí tendría interés en apoyar esas iniciativas, en buscar formas de facilitar avances en ese sentido. De vuelta a Panamá, si no sería posible reunirse. Yo digo, en la cuestión de las personas privadas de libertad, donde hay un grado de vulnerabilidad muy alto. Yo, como relator de la RPPL, como ya estoy trabajando, como le consta a varios de ustedes, estoy trabajando con las personas encargadas de los penales y centros penitenciarios en Panamá. Podría facilitar ese tema. Pero digo que la comisión yo creo que tiene el interés en que este tipo de encuentro no quede en una audiencia nomás y que haya seguimiento. Entonces, específicamente sobre las recomendaciones, si no sería posible seguir de repente a través de la Defensoría que ha citado, que integra. O sea, no sé cómo hacerlo, pero cómo colocamos este tema y nuestra disposición de colaborar. En ese sentido, te quisiera ofrecerle la palabra a cada parte por cinco minutos. En cuanto a los profilaxis, que se dice que la alcaldía no hace profilaxis directamente, quien hace los profilaxis es la policía. La policía lleva a todas las compañeras, la población trans, directamente a los juzgados nocturnos. Los juzgados nocturnos son regidos por el Ministerio Público, por Gobierno y Justicia, y no por la alcaldía. Incluso las multas que sí nos ponen, aparece el logo de la alcaldía, no sé por qué, no sé si reciben comisión, no sé. Bien, en cuanto a ese tema, nosotras también hacemos denuncias directamente en la DRP, en la Defensoría del Pueblo, y en muchas ocasiones no son aceptadas. Porque en la DRP, que es el Departamento de Responsabilidad Policial, son policías investigando policías. Nosotras somos invisibilizadas directamente por parte de la policía y ese es un grave delito. Como ciudadana panameña, tengo los mismos derechos de poner una denuncia. Entonces, en el caso de la Defensoría del Pueblo, efectivamente existe una mesa de trabajo para las trabajadoras sexuales. Nunca se menciona a las personas trans. Somos totalmente invisibilizadas en este trabajo. Incluso tenemos una nota donde se invita a las trabajadoras sexuales femeninas, pero no a las trabajadoras sexuales trans, a participar de esto. Tenemos la carta de invitación, mas no aparece la palabra trans, que es lo que nos visibiliza en todo el contexto. Ok. Varios puntos que me parecen interesantes, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a las clínicas amigables. Es importante, se los digo, porque justamente nosotras somos las que estamos ahí, las que vamos al sistema de salud. Para empezar, el concepto de clínica amigable no lo consideramos como clínica amigable personalmente, porque yo he ido y me parece que no tienen la sensibilidad. Aparte de que única y exclusivamente nos hacen pruebas de VIH. Las personas trans, nuestra única necesidad de salud no es el VIH. Nosotras, las personas trans, también tenemos necesidades de salud específicas, tal cual lo dijo la comisionada Robinson, y es algo a lo que se debe prestar atención. Como les decía antes, nosotras mandamos hace más o menos un mes una carta a la Defensoría del Pueblo para que incluyera un área donde atendieran personas trans, porque actualmente a las personas trans para recibir denuncias, primero, se nos toman si quieren, si no, no, no las toman. En la mayoría de los casos no nos las toman si no tenemos cuatro o cinco testigos. Y en la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos, las personas no quieren ser testigos por miedo a represalias, ni siquiera nosotras. Las personas trans en muchos casos queremos hacer la denuncia justamente por miedo a que vengan contra nosotras de una manera mucho más agresiva. En la Defensoría se nos atiende en la dirección del VIH. Como vuelvo y repito, las personas trans, el único problema que tenemos no es del VIH. Y en la mayoría de los casos la discriminación es por cosas mucho más fuertes que por el VIH. En el Ministerio Público también vamos a hacer las denuncias y no nos las permiten. Mencionaron algo interesante que dice que la policía no utiliza como argumento para las multas el travestismo. Y sí hay una multa donde dice que se le multa a la compañera trans 60 dólares por ser travesti. Aparte de que en uno de los casos se le multa a la persona trans sin ninguna razón. Y esto es muy interesante porque si no existe un delito, tampoco puede existir un monto de multa. Entonces también de dónde sacan estos montos de multa que se nos ponen. Y en efecto, lamento decírselos, pero sí está. Ahí está si tenemos la información de que sí se nos han puesto por ser travesti o por cualquier otra cosa. Aparte de que el Estado panameño tampoco reconoce la prostitución como algo clandestino. Algo más que mencionaron. También me gustaría mencionar respecto a las clínicas amigables. Si se dan, si investigan un poquito más que preguntarle solamente al ministro qué es lo que hay, se podrán dar cuenta que las clínicas amigables están cerradas por falta de fondos que no tiene. Entonces es algo también que notar. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al Estado. Sí, muchísimas gracias, comisionados, por todas las recomendaciones que nos han hecho. Intentaremos hacerle llegar a la comisionada Robinson algunos datos de mayor información que necesitan. Yo creo que, y lo hemos dicho en anteriores audiencias, estas audiencias temáticas siempre son importantes para el país porque le dan la oportunidad de mejorar. Obviamente las instituciones han hecho cuestiones de forma aislada y quizás no han estado supervisadas. No necesariamente deben cumplir o abarcan todas las necesidades. Para nosotros es importante que ustedes hayan traído no solo esta audiencia, la CIDH, sino el grupo de recomendaciones que nos han hecho. Porque a partir de allí nosotros podemos trabajar en mejorar todas estas acciones que tienen con ustedes. Obviamente cuando empezamos a hablar con las instituciones y nos hablaron de la clínica amigable, reconocemos que ustedes no solo deben ser tratados en salud por la materia del VIH, ustedes tienen otras necesidades. Entonces de alguna manera tenemos que impulsar que saquen eso del tema VIH, sino que lo reconozcan como un tema tal. Sabemos que la ley nos va a poder ayudar mucho, pero como ustedes también saben, eso puede demorar, con lo cual sí impulsaremos tal como nos han recomendado, que el tema de la cirugía, ver cómo manejamos eso con el Tribunal Electoral, porque en verdad todas las recomendaciones que ustedes nos han hecho tienen mucho fundamento. El Estado está iniciando un trabajo que quizás antes no había iniciado, porque no manejaba esto como tal, como una situación trans únicamente, sino que lo englobaba dentro de un concepto generalizado de no discriminación. Y reconocemos que es importante darle a cada grupo vulnerable su atención específica. Así que agradecemos las recomendaciones tanto de los comisionados como de las peticionarias, porque creemos que realmente nos va a buscar una oportunidad de hacer una mejor política en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Y será por concluida la audiencia.